Es posible hacer algo pues en medio de la depresión. ¿Qué es? ¿Cómo afecta a la familia? ¿Qué tipos de depresión hay? De todo esto vamos a hablar hoy, Chelly. Sí, gracias Lupita. Bueno, pues buenos días a todos. Y aunque es un tema, Lupita, que hemos oído muchísimo la depresión, la depresión, pues todavía yo he corroborado que todavía hay mucha desinformación y que hay gente que se resiste a aceptar que tiene depresión. La depresión clínica es una enfermedad que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de pensar y sentir. Los sentimientos que son recurrentes, sentimos mucha tristeza, melancolía, nos sentimos infelices, muchas veces sentimos que no valemos nada, nos sentimos desolados, derrumbados. En algunas etapas de nuestra vida es normal, con algunos eventos, que nos sintamos así, pero cuando ya dura un poquito más de un tiempo considerado, pues ya hay que tomar en cuenta que puede ser una depresión. El origen de las depresiones es, hay dos, el endógeno y el exógeno. El endógeno es de origen orgánico, quiere decir que viene de adentro de nuestro cuerpo y origina un desequilibrio químico en el cerebro. Y puede ser por varias razones. Hay que analizar si tenemos antecedentes familiares. Hay familias más propensas a sufrir depresión que otras. Esto no es determinante, pero sí influye y sí predispone a la persona a que tengas una depresión. Hay que tratar de analizar cómo en nuestra familia, si ha habido nuestros padres, tíos, abuelos que han tenido depresión. También, bueno, ya lo habíamos dicho en programas anteriores, la mujer sufre dos veces más de depresión que el hombre. Por nuestras hormonas, por cómo estamos constituidas, las mujeres tendemos más a la depresión. El uso de ciertos medicamentos también pueden producir depresión clínica y presencia de otras enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, la diabetes, afecciones al corazón, desórdenes hormonales. El hipotiroidismo va muy ligado a la depresión, a la angustia y a la ansiedad. Es cierto. Hay gente que me dice, yo tengo angustia, pero es por el hipotiroidismo, pero no es de la angustia que tiene todo el mundo. No, angustia es angustia, ansiedad es ansiedad. Y esta enfermedad, si tú la tienes, hay que estar muy vigilada porque la tiroides es una glándula muy importante. El mal de Parkinson también produce depresión. Entonces hay que analizar eso también, antecedentes familiares y ver qué enfermedades importantes hay en la familia y darnos una revisión. Y también, como lo decíamos antes, los trastornos mentales principalmente, cuando van acompañados de angustia y ansiedad, hay que ver por qué esa puede ser la raíz de una depresión. La angustia, perdón, al revés. La depresión es la raíz y es como si fuera un árbol, por ejemplo. Las ramas es la angustia y la ansiedad y la raíz es la depresión. Entonces, si yo estoy presentando crisis de angustia, ataques de pánico, muchísima ansiedad por cosas que no me daban antes, hay que visitar al psiquiatra y ver que a lo mejor que la raíz es la depresión. Ahora, la depresión exógena es aquella que se produce como consecuencia de un hecho traumático, es decir, depresión que tiene un origen externo, claro, preciso y objetivo. Como por ejemplo, la muerte de un ser querido, un accidente, divorcio o una separación, un despido de trabajo o el quedarse sin empleo, las crecientes presiones en el trabajo, el incremento de la pobreza, sentimientos de pérdida de control sobre nuestras vidas, el abuso del alcohol y de las drogas, también los desórdenes alimenticios y, algo bien importante, los tratamientos hormonales para tratar la infertilidad también causan depresión. Si tú te encuentras en un proceso de infertilidad, pues vale la pena que estés muy atenta a todo comportamiento que tú puedas tener que te esté afectando, porque aquí se puede dar la depresión de los dos tipos, endógena y exógena, endógena pues por todas las hormonas, todo lo que tú estás recibiendo y exógena por todos los sentimientos de frustración, de tristeza, de pérdida mes a mes. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente porque en muchas clínicas de infertilidad, pues descuidan un poco esa parte. Entonces, ya que has detectado que puede ser exógena o endógena, aquí ya hay varios tipos de depresión. Por ejemplo, la depresión grave, de todos los síntomas que dijimos antes, pueden presentarse cinco o más. Luego, está la distinia, que es una depresión más leve, pero que dura mucho más tiempo. Cuando dices, ya tengo mucho tiempo sintiéndome mal, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de levantarme, por ejemplo, no sé, antes me encantaba cocinar, me encantaba tejer y ahora no puedo, no tengo ánimo, no puedo. Entonces, ahí es cuando debemos atendernos. Muchas personas tienen mucho miedo al psicólogo, al psiquiatra, porque todavía hay muchos mitos, Lupita. La gente todavía cree que es volverte loca o estoy mal, pero hay que entender que la depresión endógena son sustancias que se desordenan en el cerebro y que los medicamentos justos son para eso, para equilibrar. Para equilibrar, exactamente. También existe la depresión postparto, que la hemos oído muchísimo. Muchas mujeres se sienten deprimidas después de tener un bebé, pero la depresión postparto, pues es de fácil salida. O sea, se vuelve a otra vez acomodar todo y, bueno, ya con la alegría de tener a tu hijo y demás, pues ya, es de más fácil salida. También se da la depresión premenstrual. Son síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación, pero desaparecen al terminar la menstruación. También el trastorno afectivo estacional, que ocurre durante las estaciones de otoño y de invierno y desaparece durante la primavera y el verano debido a la falta de luz solar. Yo creo que, bueno, todos hemos observado que la gente de la costa es súper alegre, es súper alegre, le encanta bailar, pues es también el sol, el clima, todo eso. Por ejemplo, en estos días que están así nublosos, que empieza a llover, pues hay gente que sí se deprime. A mí, por ejemplo, me encantan estos días, me dan muchísima hambre, es lo único, pero hay gente que sí le influye muchísimo el clima, como esté, pues. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Ahorita estamos platicando con Chely Figueroa acerca de cómo puede darse la depresión en algunos de los miembros de la familia o algo que esté, pues, no sé, afectando a toda la familia. Hoy vamos a encontrar algunas pautas, algunas soluciones, a reconocer primero esos síntomas, que es lo que estamos haciendo ahora, para luego ver qué podemos hacer. Porque, en definitiva, sí se trata de una enfermedad y lo bueno es que tiene remedio. No es una de esas crónicas que de por vida va a ser así. No, puede salir, es posible. Vamos a presentarles hoy algunos medios. No permitas que esa tristeza acabe con tu vida, con tu alegría de vivir. Vale la pena luchar, vale la pena la vida. Tiene siempre buen final cuando ponemos nuestra mejor actitud. Vamos a ir a la pausa.